Ay, lateral para Olimpo, qué feo la última parte del partido, ¿no? Sí, sí, estás nombrando mucho a Lema y poco a Celarayano, a Cuero. Ahí tiene la pelota, sigue jugando para Cuero, va Cuero contra Lema. Cuero levanta centro para Buletich, arriba el daño cabellón, se la dejó al Chino Martínez, ese gol. Pegó en el palo, pegó en el palo, le queda ahora a Buletich, sí, que sí, gol. ¡Gol! 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 ¡Y Olimpo, Buletich! El de un corazón enorme. La pelota del Chino Martínez, pegó en Olavo, rebotó en el palo, volvió hacia adentro. En el área chica la tomó Buletich, se abrió hacia la izquierda y remató hacia el arco. Entre varias piernas de hombres piratas, se fue a dormir al fondo del corralito de Piola. De local, hay que hacerse fuerte. Olimpo, con el corazón enorme de Buletich, le gana Belgrano, Olimpo 1, Belgrano 0. Lo dicho, estaba cantado. Si Olimpo apretaba, lo podía ganar. Pero además, no le toma la mano Belgrano a Adrián Martínez. Lo pierde. Y las dos más claritas estuvieron en los pies de él. Acá, otra vez el palo, el manotazo de Olave y el mérito de Buletich. De aguantarla, soportar la marca y pegarla a media vuelta, sucia, mordida, todo lo que quiera. Pero entró y es un justo previo para Lesbele Sergio.